muy buenas a todos y bienvenido a un nuevo evento del canal con una nueva transmisión que vamos a hacer de partidos vamos a probar unas cosas porque como les digo esta semana voy a estar un poco ocupado así que voy a tener ciertos problemas para estar en directo vamos a hacer algunas cosillas entonces yo voy a probar aquí con con estos de test que me quedaron pendientes del directo anterior porque no tuve tiempo si se cortó el servidor ahí ya nada que hacer hay algunos detes que salieron nuevos que son interesantes vamos a ver si nos sale por ahí alguno bueno no 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 hay nadie de los que yo estaba pensando vamos con las cosas vamos al tiro vamos al tiro a me preguntaron por ascov ascov es este este cerradito a más no poder yo creo que este es como la suprema suprema este paradigma del dete cerrado mira generalmente cuando colocó un dt siempre hago esto calidad espíritu de equipo entonces me tiende a escoger los con los mejores supuestos aunque podría ser calidad equipo me baja problema de ascov que le falta organizador no tengo para para organizador así que es un problema a ver colocó defensa ya mira con ascov lo que tienes que hacer es lo siguiente es bien sencillo sube este jugador acá subes este un poquito más para acá este lo bajas como mc estos defensas los baja acá viene bien bien aquí bien cerradito si bien cerradito o puedes también dejarlos como tercer defensa porque igual un defensa central siempre sale y listo estos dos de acá tienen que ser bien recuperadores porque estamos no estamos en esquemas de posiciones estos son los esquemas de contragolpe entonces no puede ser varela ni modric tendría que ser una bola así como canté veirá una bola sin ejemplo canté veirá saben que tengo una pregunta ahora que me estaba acordando tengo una duda más que nada esa cuestión de lo de la famosa de los puntos de los puntos cómo hacer ahora es que no me queda la no me queda claro creo que se pierden no porque tiene una cierta vigencia lo del fútbol entonces eso tengo duda porque si yo saque los puntos en enero no sé cuánto plazo tenga pero tengo entendido de que no es que creo que son cuatro meses o seis meses alguien sabe se acuerda de eso son seis meses muy a esperar hasta mayo no voy a sacar ninguno pero si son cuatro meses voy a sacar ahora obviamente pues si no los voy a perder bueno lo ideal sería acá un canté veirá canté veirá acá un jugador de hueco está bien harbert y arribita dos cazagoles lo ideal es que tengan buen contacto físico por cierto ahora que me están preguntando con del piero hoy no revisé esa cuestión me ha comentario al margen vamos a comentar un poco los points voy a colocarlo de hecho en el vídeo me ha hablando ya no es y conis pero yo creo que eso vamos vamos a hacer ahora eso y cónicos bueno creo que lo había comentado un poco porque se me fue la idea estos jugadores a ver pires no me gusta y ni ésta es buen jugador y está como me apunta anda bastante bien aparte creo que tiene por de hueco y su play ley bastante monstruoso este está bien guti no guti no 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 tauti tauti es un buen jugador tauti ojo con tauti aguanta muy bien la pelota pero hay mejores que todo y tenemos a del piero del piero a ver yo tengo del piero y por eso les venía el comentario tengo del piero del piero es un juego a ver ustedes ubican a messi cierto el messi el messi no la versión icónica sino el messi normal ya de piero es como messi un poquito más rápido sí le falta más contacto físico como la única cosa mala que tiene pero es muy recomendable al máximo si anda bastante bien el problema es que subirlo es un mogollón de niveles yo este a este del piero lo quiero subir lo quiero subir al máximo porque si voy a tener bastante va a tener un casa 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 goles competente cosa que antes no tenía ya yo creo que esta semana vamos a tener que usar a los a los jugadores de acá no va a quedar otra porque de hecho voy a probar la pareja rumenige es que no me gusta saben esta pareja por una buena razón son 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 a ver malen son como se llama tienen poco contacto físico entonces no desgastan tanto la defensa aunque podrían hacer estos dos tiene súper refuerzo y aquí vamos a empezar a bajar un poco como podría ser asco al portero por supuesto bueno eso es lo que les quería comentar de lo icónico que para que no se caliente tanto la cabeza es del piero en esa en esa en esa bola y en esta si es que te gusta y en esta si eres de jugar de ese tipo de jugadores ya puede ser pero después de eso no o sea la verdad no 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 ya vamos a poner a los a los tochos tochos el drama es que aquí va a tener que depender mucho de los de las bestias pardas y no siempre es bonito depender de las bestias pardas carmel cuánto tiene velocidad se me fue el 88 igual es rápido no está irgui a esta situación irgui me viene muy bien de pega muy bien a la pelota sé que me gustó mucho ese aspecto de él o tiene que ser un bola blanca pero más rastreo bola blanca a ver estamos bien acá perfecto vamos con esto estamos súper bien de hecho vamos a colocar jugador de becos a ver jugador de becos quién puede ser de la cruz vino en b de lo poquito hoy sabe que ahora si valoro a de la cruz de la cruz vino en b así que lo puedo usar a ver quién puede ser acá aquí vamos a tener que hacer sacrificios spen vender ya fíjense a scow como lo tengo yo lo tengo así ya es como un rombo un rombo bien cerradito para los que no quieran fichar y todo el asunto que les puede venir bien así ya ahora vamos a hacer el famoso este cuestión como se llama este loquillo dan rock le tengo que subir la organización esos locos perfecto y dan rock tiene salud dan rock tiene varias cosas buenas pero la verdad que a mí no me gusta ser particular porque no sé siento que la verdad le faltan algunas cosas como defensivas que me generan problemas yo creo que ahí estamos bien a los que me preguntan y bueno aunque sea lateral izquierdo puede jugar de lateral derecho y es diestro así que ese perfil de hecho me da la impresión de que lo acomodan le acomodan un poco más yo sacaría si a cante creo que yo usaría así o una bola así por ejemplo a ver cómo podría ser por qué no voy a ir a de msd por una buena razón mi vida tiene paz en profundidad así que no tiene tanto drama de paz mi vida era en personal y la segunda razón es que tiene destructor también otra cosa que yo sentí porque lo estuve probando en otro directo usarlo de media punta no me convenció o sea no a vida me refiero me refiero a usar un media punta en el esquema acá no me convenció con este esquema no sé como que sentía que no andaba bien entonces entuyo yo de que este debe manejarse como fijer ver o potter que tiene que usar con dos ms recuperadores ahora claro pierdo un poco de pase pero en realidad puedo salir con 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 beckham igual quiero hacer una modificación acá porque me quiero ver si puedo colocar la raija porque me irá sería como para el cambio cuando necesito defenderme ahora podemos hacer el cambio podemos colocar a beckenbauer y a reichard y yo creo que con eso andaría mucho mejor vamos a ver si nos da creo que es el drama que tengo problemas de de que no nos da ya va a tener que hacer un sacrificio ahí sacrificamos a mal en no era idea pero bueno tengo problemas de organización que no no entonces a ver en todo caso para mí el ideal sería una bola así ve irá para el cambio lo que pasa es que ve irá tiene buena recuperación pero claro pasen no están creadores como para el segundo tiempo se loco onda para aguantar resultados y de msd no me gusta saben por qué de msd no me gusta porque a menos que le coloque es defensivo este loquillo de deberá tiende a salir hace como una bola así como como ya está ahí no es cierto y se va para allá se va para arriba para arriba para arriba y no me gusta que un msd haga eso de hecho reichard también lo hace así que la verdad que me genera problemas entonces por esa razón estaba pensando en beckenbauer pero la verdad que tampoco es que sea tan 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 o sea puedo puedo pensar en otra cosa por ejemplo aquí pensando acá problema que no quiero dejar a reichard acá podría subirlo necesito medio escudo es que saben cuál es el problema con este es que con asco ni si está ahí un medio escudo sí o sí alguien que no te baje por nada el mundo entonces reichard tiende a subir aunque tiene organizador tiende a subir entonces esa bola me complica ahora igual voy a hacer un equipo así bien si yo creo que algo así tendría que ser y está acá tienen que acá tiene que ser muy recuperador este medio campo tiene que ser lo más recuperado posible que no les impida jugar juego porque aparte este este es bien adelantadito entonces me da la impresión de que este es como ya ir encima y estará bien encima si viene apretando fue arriba defiende por banda entonces aquí tengo que colocar a irwin acá al lado es como una bola así como algo así por esa razón en un esquema así igual no me apetece mucho jugar con tan cerradito habría gustado más que fuera no sé como guardiola del año pasado que es como con extremos ahí como que anda mejor bueno son ideas que se me ocurren mientras estoy pensando qué hacer lo otro sería claro volver al mp y todo el asunto pero aunque a ver estoy pensando lo otro sería que se me estaba ocurriendo es volver a usar un media punta sacar a vira y colocar un media punta como harberts y hacer una bola así saludo gonzalo por cierto saludo a los que están en directo saludo a adrián se me estaba ocurriendo una bolada así entonces claro tienes a beckenbauer reihard y acá de media punta pones a harberts entonces ahí me cobraría sentido poner a gulip eso es lo que se me estaba pensando porque gulip tiene una cosa muy buena el gulip el normal leyenda no estoy hablando del icónico porque el icónico es como más particular yo sé que mucha gente no lo tiene entonces es más complicado que se salga y todo el asunto te decía de que gulip la versión como se llama éste la versión normal tiene buen contacto físico entonces para delantero centro sirve bastante bien porque aparte tiene pases primer toque y pases profundidad y tiene esquivo es muy difícil marcarlo como delantero centro banda bastante bien gulip mira cosas que se me ocurre en este momento o pero uy justo uno me está ileseando que solo uno por uno no lo puedo colocar ya al máximo vale la pena del piero y si tienes buena elaboración en medio campo si también vale la pena del piero te lo digo yo porque lo tengo me salió al comienzo del juego y y no la verdad no anda mal pero 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 no es precisamente me voy a colocar a jugar con la verdad que si es ya que si es que puede salvar es que saben cuál es el problema del piero le falta contacto físico así que un problema del piero ya vamos colocando en la camiseta del de la lluvia para que lo vean como a nivel máximo nivel está un poco más alto ahora mucho no está jugando con camiseta está como a lo mero macho lo más sí cuando así sin camiseta creo que me han dado un poco mejor no sé por qué ya está con la lluvia ahora del piero subió un bosteo no sé de cuánto de noventa y ocho de anteo centro tiene velocidad de 94 aceleración de 25 contacto físico 78 no anda mal ojo pero no es que sea tampoco la 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 secta maravilla del mundo arriba tengo a bambasten romario messi gullett bambasten tienes a romario para un lado claro te falta si te falta un cazagol en tu caso puedes podría ser del piero el problema que yo no sé si el siguiente mes van a lanzar a alguien cuático igual si es el drama tienes romario es que te faltan mira si tienes control de delantero centro te falta un cazagol me voy a sacar a vivir a porque te falta un cazagol voy a colocar a guli acá exactamente mira para que vean lo que estoy tratando de hacer tiene que ser con una bola así dos cazagol y al lado y acá un jugador de hueco que está bien que harbert sea mc más que mp ahora que lo estaba viendo si yo creo que algo así tendría que ser bueno si veo que la cosa no anda bien cambiaré y sacaré a harbert igual voy a colocar a de la cruz de la cruz tan letra b que en las líneas acá sudamericanas si jugaron entonces igual es como que acá vamos a colocar a antia que me han dado muy bien me encanta antia es de los mejorcitos es mejor que ficher es mejorcito que ficher ya maldini maldini ya perfecto acá eso está bien yo creo que ahí estamos bien pucha si guli tuviera interceptador como le falta eso de hecho voy a que leyenda te salió no he tirado leyenda porque voy a estar unos días fuera y después de eso quiero tirar porque quiero hacer eso porque quiero ver si así me dan algo bueno porque generalmente cuando uno deja de de meterse al juego Konami como que te regala te hace como la ya se vuelve a jugar te regalamos a alguien entonces quiero jugar a ver si me regalan a a a croix en esa vale la pena no jugar unos días si es que te dan a croix al final o no ya vamos a ver habilidades no para hacer cruzado no sirve para gol especialistas penales tampoco tiene que ser alguien de amago por detrás y giro no tiene que ser una habilidad un poco más doble toque ya le voy a dejar doble toque ya vamos con partido yo creo que sí antes de que se acabe porque todos van a jugar mashtay voy a tener que jugar mashtay no era la idea hoy sí mashtay va a ser una carnicería ahora porque con las letras todos van a querer jugar mashtay vamos a ver si lo encuentro rival al tiro porque esta cuestión bueno eso básicamente con asco creo que asco es un dentro de los dt es el mejorcito defensivamente hablando de lo que yo he encontrado como contraataque pase largo eso sí aclaro como contraataque pase largo anda bastante bien no he tirado leyenda a romario de cd se les activa el estilo de juego ya entonces sin estilo igual romario es play y mas que estilo de juego romario es como a ver por pesar de ser hombre de aria se desmarca harto es como un cazagol pero es hombre de aria muy extraño romario en ese aspecto para mi de los delanteros que he tenido hincha pelota que me han molestado mucho el romario es uno de ellos probaste el vedi y un defensa para tener en el banco no tengo el vedi es bueno ojo no es malo pero no lo tengo de hecho quería colocar a clusterman pero me subía mucho el nivel vamos a ver como nos va con esto y vamos a colocar el ventilador saben que yo hago para que no haga tanto ping le coloco el ventilador al router me ha ayudado bastante a veces a veces uno tiene lag porque el router utiliza una cosa que se llama NAT y el NAT lo que hace es como por así decirlo hacer un filtro de seguridad entre tu conexión y lo que es internet que es por fuera para que nadie entre ilegalmente sin permiso a tu pc básicamente no te hackeen técnicamente pero no es la expresión correcta el NAT básicamente te da una cierta seguridad en simples palabras yo sé que en la explicación del NAT es mucho más complicado el problema es que en hacer ese proceso salvo que tengas un router muy potente hay lag porque hay un retraso ahora para la gente común que ve video o sea facebook whatsapp y todas esas cosas no hay ningún problema porque la verdad es que no se ve perjudicante porque no utiliza el tema del lag del ping pero alguien que por ejemplo está jugando ya sea PES o COD o Blatterfly cualquier juego en línea Fortnite cualquiera puede tener un cierto retraso con eso y si el router está caliente el router va a ser una cosa que se llama underclock o undervolting ya también esas dos cosas son dos procesos que consiste que básicamente el router y cualquier dispositivo electrónico baja su velocidad ya sea MHz o su voltaje para que no se sobrecaliente el equipo y no se echa a perder es como su medida de seguridad problema problema es que si hacemos eso claro el rendimiento del equipo baja y baja bastante estamos hablando de un rendimiento así como no baja bastante entonces claramente eso puede hacer haber un tema de lag hoy porque 182 oye que onda oye está bien que me den caramelos pero no en realidad no está bien que me den caramelos pero pero es que ya esto es demasiado o tengo un handicap de la hostia que me manda a las nubes oh verá me vino en buena letra eso si me gusta me gusta muchísimo Maldini no me vino en buena letra pero tengo a Vex ya me parece bien vamos a usar a Maldini porque lo vamos a usar de este Roberto Calor no defiende tan bien entonces soy más de usar a un defensa como Maldini en esas situaciones como lateral voy a usar defensivo para que no me suba y de hecho es un partido bueno porque puedo usar a Skow y puedo probarlo vamos a usar presión alta delantero liberado delantero liberado y Beckenbauer le vamos a hacer un marcaje como a Millán para que no se marque que buen partido va a probar a este loco yo creo que es mejor partido que 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 el otro como para Damrock con Damrock si vamos a hacer unas modificaciones vamos a usar acá defensivo vamos a usar delantero liberado acá ¿por qué es a echar cancha? yo creo que muchos me están preguntando porque a veces y para este BT puede ser mejor ingresarle por banda lo que pasa es que bueno el Sailor Sailor ahora este año no es tan cerrado el año pasado era más cerradito pero aún así igual cuesta no sé por qué imagino que es por la presión alta que tiene me di cuenta que salió del Piero me lo recomiendas si te falta un cazagol leyenda sí es buen aunque no es más que Rummenigge es más malito que Rummenigge pero sí no es malo me salió Ralford y no le saco rendimiento no sé qué pasa lleva tres goles en ocho partidos uy qué mala eso sí que es extraño pero me ha pasado generalmente cuando no usa un jugador hay mucho tiempo después lo uso y al tiro ya la cuestión me funciona no sé por qué me di cuenta que salió Romario tirado un vaso al arco sí es muy bueno Romario su pegada Romario de lo mancha pelota que hay vamos a probar del Piero para que lo vean y para que a la gente que no lo tiene si les convence o no ese jugador le puse la camiseta de la Juventus para que precisamente lo vieran a su máximo rendimiento porque no lo tengo al máximo pero está muy cerca de eso le faltan como tres niveles cuatro niveles entonces para que vean si es que realmente les puede servir pero a ver lo más próximo a del Piero sería como Messi con cazagoles ese sería del Piero Messi con cazagoles driblea bien no tiene buen contacto físico así que hay que estar dándole espace en profundidad bueno vamos a ver ahora ay que puso lluvia este loco hay que tener cuidado eso bien bien ahí o me llene medio torpón para manejar la pelota mira del Piero como se desmarca yo creo que eso es lo mejor que tiene del Piero se desmarca y es habilioso no que mal que mal y eso que este cerradito y tiene la línea a defensa de atrás pero aún así no que mal uy me está presionando mucho oh no sé pero que pasó ahí ya estuvo un lag ahí uy que onda va mi defensa se quitó me está hileseando no no ya a ver vamos a ver ahí eh pues no me falta me salió Torres leyenda Fernando Torres Fernando Torres si es buen jugador es bueno no quizás no pues muy alto no quizás no es quizás lo lo así como ya la la máxima misma leyenda pero si es muy recomendable la versión normal no es como Rummenigge eso es lo que voy pero que Rummenigge está roto ya sea la versión normal como la versión leyenda vamos del Piero a ver ahí está del Piero buena jugada sé que lo hizo muy bien leyenda me salió Morentes F eh hoy tengo lag eh Morientes ¿saben que Morientes no lo tengo así que no te podría decir si me tinga que es malito la versión icónica una vez me hizo un partidazo y me dejó unos trozos así horrible la versión icónica pero claro la versión icónica puede ser muy distinta a la versión normal nooo no casi del Piero otra vez casi del Piero otra vez ya eso tranquilo a veces es bueno jugar así y esperar un poco a que él vaya a presionar oh que golazo ahí eh Puyol estoy usando a Skow en este momento no estoy usando a Danrock y lo tengo así lo tengo como un rombo rombo línea de 5 muy cerradito pero aún así veo que tiene algunos problemas defensivos pero muy cerradito en teoría estoy utilizando a De la Cruz como jugador de Ovecos que sí vino en buena letra de lo poquito ahora sí me estoy diciendo que De la Cruz no es tan malo como yo pensaba probablemente esta semana lo use a Arto no 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 mira tiene a Nedved bien bien Beckenbauer no uh que buena que buena robada buena robada bueno a mi rival no es precisamente alguien que sea de alto puntaje así que no sé que le pasa a Rummenige pero que bueno ese pase de Despiero Despiero tiene buen pase tiene pase en profundidad aparte así que otro lag ya aquí hay que tener mucho cuidado así Salah no me produce problemas no sé que le encuentran a Salah a ustedes pero yo la verdad no le encuentro ninguna gracia no en este momento no quiero uh uh que buena esa del Piero me gustó que aparte este loco puso nieve entonces de por si se siente lag lag ustedes sabrán que con nieve o lluvia los partidos se siempre se sienten super lag incluso aunque uno no esté teniendo problemas de lag o sea estoy jugando con alguien a nivel nacional un chileno en mi caso y aún así tengo lag con lluvia como que las cosas malas que he sentido de este motor que cada vez que le quieren agregar más cosas es peor le quieren agregar como mejora no sé más efecto y todo el asunto y es peor se sentía mucho más ligero y más agradable jugar el PES 2017 y ojo que no estoy hablando de la versión de PC estoy hablando de la versión de consola que no tenía consola pero en ese entonces si tenía una consola a mano pero no mía porque en ese entonces yo estaba todavía haciendo algunos trámites y tenía en Valparaíso y tenía un conocido que tenía consola la Playstation 4 entonces ah usamos unos partidos un rato echaron un partido así como amigo y uh que buena esa del pierdo eso es lo bueno que tiene del pierdo no es torpón con la pelota la administra bien por eso les digo es como Messi pero con cazagoles el Messi normal o sea el Messi destacado pero no el Messi icónico el Messi icónico si es distinto pero es como el Messi destacado pero con cazagoles esa es como la diferencia pero en cuanto forma de utilizar en cuanto a moverse y todo el asunto es muy similar lo cual me parece un poco descuadrado porque el pierdo en la vida real si bien era bueno era muy bueno nunca fue así como Messi no para nada pero bueno por ejemplo la vida de Rummenigge puedo entender que el Rummenigge esté tan roto porque en la vida real Rummenigge era buenísimo en la vida real Rummenigge era como era la competencia de Marahona era como la competencia que hay ahora de Ronaldo con Messi mira que bueno ese pase pero ahí Rummenigge falló estrepitosamente pero muy bueno ese pase del Piero no que mal no alcanzó no no pero oye menos mal eso es que me asusté bastante con esa bola le falta química a este tema y hay lag también bueno viene ese pase creo que lo van a echar mira lo otro que bueno que tiene del Piero la pegada la pegada es muy de Messi esta pegada si es de Messi eh muy de Messi como muy a ver le pega bien a la pelota no 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 mira mientras nuestro rival va acá voy a hacer un cambio acá en el título del video análisis del Piero solamente tiene muy buena pegada y si fallo es por mi culpa no porque no porque no porque del Piero le pega mal o me mueve el portero también puede ser ven le pega muy bien a la pelota es que del Piero tiene eso es lo de Messi es como por eso le digo la mejor definición de del Piero icónico es Messi pero con cazagoles esa es la mejor definición del Piero icónico también se cansa entonces por eso le digo de que del Piero tení que chetarlo arribita y todo el asunto y tení que tení los mismos problemas de Messi pero sigo como Messi destacado también tiene el mismo problema de Messi y contacto físico oh no me la van a meter ya perfecto esta vez que en Bauer para resolver las papas yo creo que el que más triste que debe sentirse es el que compró la edición del Arsenal porque le salió Berkan y Berkan vino ahora con el punto de points vamos a ver cómo se mueve en el área del Piero en el área chica cuando tiene espacio del Piero es muy acuático cuando tiene espacio cuando no tiene espacio ahí es complicado lo marcan lo marcan fácilmente bueno ahí está como lo que puedo decirle del Piero ya está cansado igual ah mira pseudo análisis de lo que de lo que estábamos hablando sé que no está en la caja pero ah no o si está no no está está en la en la tirada de icónico a lo que me estaban preguntando a a a Insagi y vamos a ponerlo ahora Insagi si es recomendable es muy recomendable Insagi es el mejor super refuerzo en la manga que tengo mira lo saqué por del Piero porque del Piero se cansa y ya estaba cansadito no yo no ojalá que no sea no hayan escogido a Messi pero si lo escogen sería como para tirarse un balazo en el mira como se desmarca del Piero solo a lo que sí no tiene el dribleo que tiene el Piero no tiene o sea perdón Insagi no tiene el dribleo del Piero que se mueve mejor en área chica ay que tonto le di el balón no que mal no sé por qué no pude controlar el jugador me la hizo bien no sé por qué pude bueno no importa está bien hay que sacar a Delacru poner a Harber's el pase que tiene también este loquillo de Insagi es muy bueno ya está confirmado Messi no te puedo creer es que son unos sin comentario en verdad vamos a colocar un yo a veces me sorprendo nada personal pero la comunidad a veces deja mucho que desear vamos a colocar Kimish no sé si Kimish me guste pero es que tiene organizador entonces si tuviera medio escudo lo usaría si tuviera medio escudo lo usaría que me recomiendas en delantera tengo Mampé Messi Rashford Cristiano Ronaldo y Kane Lewandowski Romario Torres Leyenda Romerich Leyenda Basta Leyenda ah tenía esta artillería arriba muchísima artillería arriba pero yo creo que lo mejor que puedes hacer busca lo inspirar colócate atento a eso en parte primero y en base a eso confiura un equipo que uno de pase y el otro se desmarque porque por ejemplo si pones solo cazagole puede que la cosa no te ande bien por ejemplo Gullit aquí está asistiendo y lo hace súper bien me vamos a colocar a Danrock minutos finales no nos quedan muchos 10 minutos pero Danrock está con esa filosofía tengo a Gullit asistiendo y ¿cómo se llama este loquillo? tanto Insegui como Asmon desmarcándose entonces ahí funciona porque tanto Asmon como Gullit tiene buen pase entonces que se desmarquen ellos dos y uno asista es bastante bueno ofensivamente hablando malo sería por ejemplo colocar no sé dos delanteros que no se desmarquen que si no solamente asisten ahí sería malo porque no a menos que sea una defensa muy cerrada porque ahí sí puede tener sentido hacer eso por ejemplo ahí Insagi me estaba diciendo que le diera el pase me di cuenta muy tarde lo paro lo paro estoy usando a Skoda ahora en este momento vamos a pegarle con Irwin creo que es de los otros que me ha sorprendido su pegada le pega muy bien a la pelota ¿ves? muy preciso no es de esos disparos como Roberto Carlos que le pega potente que a mí no me gusta en particular porque soy más de tirar preciso que de tirar de mira cómo se desmarcan los dos ¿sí? si eso es lo que voy pues sí a veces las delanteras no funcionan por eso porque están mal estructuradas a veces mira cómo se desmarcó bueno ahora lo desmarqué manual pero había desmarcado ya hay lag pero la verdad que con esto esta cuestión no se siente tanto está bien DLE sirve de Kimmich me acuerdo que la otra vez que lo recé no es muy lento no 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 creo que sirva DLD igual lo sacaría pero es por la caja del Bayer ahora que me estaba parando el matchday me estaba acordando de eso por el matchday pero deja ese equipo bueno otra vez mira otra vez Asmon desmarcándose y Gullet ahí asistiendo ya termínalo porque ya me estaba aburriendo el partido un poco mira del Piero o sea que tuvo muy buenos su partidos pero creo que lo más destacable es que claro del Piero es un como un delantero muy a lo Messi con cazagol eso sí mira el área cuando espacio ahí es mortal igual que Messi es mortal del Piero todos los goles son muy de ese tipo de goles así muy cuando está con el área ahí metida mira ese no salió porque estaba más marcado tiene un buen buena pegada de R2 finiquito tiene muy bueno del Piero ese Kimmich llega a 98 mmm sí pues eso es lo que le decía que que Kimmich de LD no creo que ande porque es lento de MSD sí porque es su posición o sea no no debería andar con problemas porque es su posición ahora no sé en mi caso personal tengo mejores LD quizás igual creo que lo voy a sacar porque es el Bayer el Bayer yo uso mucho el Matchday a Bayer entonces yo creo yo creo que lo voy a sacar por eso ya vamos con bueno no gané absolutamente nada de puntaje pero no importa 3.872 vamos con la vamos con el siguiente partido todavía tenemos tenemos tiempo antes del Matchday que ahí es como una sangría que pierdo 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 puntaje qué es lo malo el Matchday uno pierde puntaje y es como de hecho voy a empezar a hacerlo por fuera nomás si me permite probar cosas y todo el asunto ya descansamos el equipo espera que lata que estar haciendo esta bola bueno bueno a Skow me pareció muy interesante dentro de lo que lo pude probar está en mal estado pero está en C debe estar en C están todos en C o sea no es que esté en mal estado pero claro no están en letra A ni letra B como curiosidad un detalle al margen ahora que me está acordando yo a Del Piero no la tengo al máximo así que si lo subí un poquito más debería tener un plus quiero probar a Del Piero al máximo ahí yo creo que me va a convencer estaba probando a Skow en este momento probé un ratito después a Dan Rock pero cuando ya tenía el partido ganado pero a Skow si me gustó si salió el pack de Milan de leyendas pero no voy a tirar en esa caja porque ya tengo las leyendas que están ahí de esa icónica me vinieron al comienzo y y y Ronaldinho no me llama la atención no es como no me calienta así como no no para nada de hecho estábamos hablando de de un poco de Inzaghi para a los que no lo tienen para ver si vale la pena o que puede si valen la pena a los que no lo tienen un super refuerzo siempre está bien de lo mejorcito de leyendas super refuerzo y Del Piero que también está en la caja para tirar A points está con puntos A points que nos faltan cinco niveles para el máximo en la vida real Messi es malo es que actualmente están ya está en mal momento igual yo los entiendo porque están en bajada o sea ya Messi ya no va a ser el de antes perdió su explosividad porque está viejo la edad siempre te va a pasar en vano así como cuando tú no sé pues tenía ahora 20 años ya puedes ir carretear puedes tranocharte puedes estar en fiesta puedes salir a correr ya con 30 años quizás puedes salir a correr puedes ir a hacer ejercicio y todo el asunto pero por ejemplo si vas a carretear tranocharte al día siguiente vas a tener un pedazo de caña y vas a estar totalmente knockout o sea vas a estar muy mal ya con 30 años uno empieza a sentir la edad en esas cosas ya con 40 años ya es una cuestión ya más crítica y ahí uno va envejeciendo y se da cuenta de que la edad empieza a basarte en facturas yo quizás de apariencia no me veo tan viejo pero en cuanto a cosas de ese tipo sí me he dado cuenta me trasnocho y tengo que dormir sí o sí porque después ya no no ando mal lo peor de todo es que cuando uno está con trabajo tienes que sí o sí tranocharte así que no es como una bola así como es que puedo no es que debes entonces como que no una lata ya vamos con el siguiente partido sigue probando a a nuestro amiguito Skow que no es para nada asqueroso por lo visto le falta así más química yo creo que al máximo debes tenerte yo tengo más de 30 solo eso voy a decir pero tú de Samus Praskan esto es Nepal bueno cuarta victoria disputarse con un loco así no sé si sea tan buena idea no ubico este a este si no lo ubico no puede ser un partido troll tiene bastante delantera arriba Rausini no me quiero no me quiero arriesgar así que voy a buscarlo siempre busco los de tech que no conozco en el pez master o pez manager también para verles como es la instrucción es táctica ya me dice contraataque pase largo pareciera de posición pero es contraataque pase largo bien cerradito este duelo lo voy a tener complicado este rival va a ser complicado de ganar me tiraron justo a un loco que ya tengo dos ya que puedo hacer ya tengo ah mira tengo a este al máximo mira ya vamos a dejarlo ser yo creo yo creo que vamos a hacer esto vamos a hojar esto un poco a Beckenbauer de MSD bueno esta también es una buena prueba si es que no anda bien el equipo Danrock no sé no lo sentí tan 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 bueno que digamos defensivamente hablando tiene problemas o sea al menos lo sentí así mira ¿sabes que voy a hacer? voy a hacer un cambio acá voy a colocar dos MSD y un MP o sea un MC en realidad que Gullick tampoco lo puedo usar de MSD es la única posición que no puedo jugar que lata como Gullick como MSD serviría bastante ya medio entre uno y entre otro estudiando trabajando si se puede decir pero como esta cuestión de la pandemia hizo que todas las pegas sean en línea entonces como que estoy dentro del PC haciendo otras cosas ya cuando ando muy chato aburrido me meto tampoco es como ganancia mucha que uno paga por trabajo hecho al menos así estoy lo importante yo creo que es ser asustosustentable ese es el punto es asustosustentable y ya a uno se les va las preocupaciones uno cuando empieza a depender de otras personas como que uno le da rabia así como como que como no se siente como bien feo así como no se siente uno satisfecho la hizo bien ahí este loco defiende bien ya vamos a bajarle un poquito porque me di cuenta que este loco es de los que hacen desmarque y vamos bien no me estoy deseando no me estoy eso fue milimétrico no va afuera las clases virtuales son cansadas es mejor presencial no te sabría decir porque yo no he tenido clases así como virtuales así como lo que he tenido son más bien interrogaciones pero cosas así pero clases clases no tengo que estudiar como para exámenes cosas así estoy ya como en las fases finales de algo mientras hago pegas y trabajo pequeños entre comillas haciendo pequitas que igual es como extraño mira un detalle al margen oh no me salió ya estamos entrándole pero tenemos que ser un poquito más finos no hay que tener cuidado con ese rumenige mira increíble esa volada esa de que yo les puse todo atrás están todas arriba no sé si les ha pasado alguna vez pero no se fue para atrás en algún momento le vamos a poder entrar en algún momento hay que tener mucho mucho cuidado no está entrando esa volada no me gustó vamos a cambiar vamos a borrar a Skow antes han andado también este es más cerradito que no 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 que buena esa vamos del piero no no uy casi 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 me voy yo creo que del piero al máximo si puede ser interesante muy interesante así en el sentido de ya roto falta subirle de nivel por esa razón no lo tengo tan roto y no andate casi si van en este caso uy no puedo salir con espacio me mataron es que con espacio Berkan es muy bueno Roménige igual pero este fue Roménige exactamente partido complicadísimo es que siempre las terceras la cuarta victoria me cuesta más que la quinta la quinta victoria no 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 suelo no me suele pasar cosas malas si voy a tener que hacer eso no casi no la hago es que hay lagos no pero no hay aunque esté en letra B no me gusta de la cruz he visto muchas veces que fallar pero no esa vuelta ¿por qué hacen esas vueltas? no no puede ser es que hacen esas vueltas y me jode bastante se dio una vuelta que yo no mandé la hizo solita y me quitó tiempo no es que ¿saben qué? uno retrocede y otro avanza yo no estoy usando falso 9 esa volar no me está gustando para nada ya vamos a tener que hacer la vamos a tener que hacer cambios acá defensiva arrasada y polar área si un tiquitaca ahora si sería más no a ver defensiva arrasada es que el problema es que me puede tirar los de posición está muy bien planteado su equipo de un punto de vista táctico está muy bien me anuló completamente no tengo como entrarle ya yo creo que vamos a hacer esto presión alta vamos a usar presión alta como si ya si fuera de posición ahí yo creo que ahí podría entrarle pero obviamente no voy a usar presión alta de comienzo voy a si va a hacer algo así vamos a sacar de la cruz a ver de la cruz vino encima vino en buena flecha el muy hijo de la está muy bien parado es que está defensivamente hablando es bueno tiene buenas instrucciones no y tiene a verkan arriba verkan es buenísimo arriba siempre me ha tocado es medio hincha pelota no digo tanto pero si no no puedo entrarle no por medio estoy bloqueadísimo tiene que ser por banda sacamos no sé cuánto tiempo me queda a veces me consumo todo el tiempo midiendo malas tácticas no no puedo no puedo no puedo tengo que irme por banda si o si está muy bloqueado por medio y tiene aveirá aparte entonces no le voy a generar nunca jugada no me he salvado de cuidad sé que lo voy a mandar para afuera es que no no puedo entrarle es una cuestión enfermante digna de no puedo entrarle este ET ya lateral defensivo vamos a falsos no es es que si no no le entro no entro ni por si acaso ah no no más que lateral ofensión se echa al cancha está diciendo ya no 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 la tapó es que no tenía tenía demasiada marca entonces no no quise se percarla porque no le iba a salir no ay que la no me estáis deseando es que no no le iba a salir es que le iba a salir yo fallé un gol estrepitoso y mi rival llega y me me pega ah que lata me da tanta a veces me da lata jugar por esta razón siento que mis rivales me ganan no por mérito de ellos sino porque la CPU le está ganando el partido no no es que ¿por qué tengo sin instrucciones tácticas? es que tiene medazo de equipo en la parte no está está muy difícil no lo voy a ganar es que ya minuto 65 yo creo que voy a hacerme autobales nomás porque si no pero no es que no se puede este es el problema mira por esa razón yo les digo a mi no me gusta mira en este momento la forma de entrar este loco es por banda pero tengo DT por banda no no tengo entonces me cuesta un kilo no voy a poder mira la cosa que se me ocurre rotación en banda ya estoy desesperado pero no le puedo entrar es insano no le puedo entrar lo cual es un problema porque si uso no es que tengo que sacar de la cruz hay que de la cruz está haciendo puras para no es que de la cruz es malísimo incluso en letra buena no me gusta su play elite es nefasto que horror mira veniste en buena flecha de todo el asunto y no aun así eres asqueroso nada o sea absolutamente decepcionado de ti chao no puedo es que esta parte está lag está ultra lag no pero mejor se hizo esa bola ya perdí ya me acuerdo mira un detalle a veces el partido es tan troll que yo me quiero hacer autogol y mi rival no me hace autogol sabes lo que hace aunque yo tiro manual se la pasa al rival entonces es como pues ya estoy por la pura entonces ni siquiera me deja hacer autogol me ha pasado partidos así se la da al rival y es como oye que onda entonces o sea ni siquiera tenés control de eso y yo hago tiro manual pero se la pasa al rival me pasó una vez me acuerdo es que este partido a la cuarta victoria a mi la cuarta victoria encuentro más troll que la quinta la quinta no tengo tanto drama mira me selecciona aquí que paja este partido en verdad muy paja este partido un puto lag es que es horrible no si me va a llegar por ejemplo en este partido muchas veces mi delantera estaba yéndose como defensa y me pasa vamos hoy partido de mierda puse a Sanins aquí me está salvando las papas pero no muy largo no 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 es que Messi siempre está solo es horrible Messi icónico no es que no me la va a hacer ¿por qué? oye esto es troleo máximo no ni siquiera me puedo hacer autogol porque no me va a dar el tiempo que troleo más máximo está volado que horrible león bueno ahí está la elección por la cual no me gusta y no me gusta sí horrible Danrock no me gusta no tengo alternativa con ese det tuve que usar esa char cancha porque estaba totalmente mira porque me bajó este rival me lo ganó bien mira en parte había lag pero pucha es que fue mi culpa porque yo les doy de recomendación nunca jueguen tan cerrado es horrible cuando juegas cerrado y te pasa esto porque te tiran un rival así como en este con Rauzini que era cerradito y no tenéis como entrarle no tenéis como entrarle entonces tenéis que jugar por banda y estáis obligado o sea no no hay no hay no hay asunto ni que pensarlo ni darle así que horrible Danrock se va para afuera que lata y sabéis que lo que es peor de todo es que ahora hay matchday ya nadie no me va a encontrar en serio igual voy a intentarlo a ver si me encuentra alguien porque yo ya no juego en matchday oh que lata encima el Arsenal Liverpool es que son justo los dos equipos que no uso no uso casi ningún jugador de los que están ahí que horrible perder un partido así realmente es nefasto ¿no? sale de acá sale de acá Danrock que horrible no me serviste para nada para ni una goma vamos a ver 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 Fares vamos a ver a Fares justo donde te así me hubiese servido contra ese loco ¿por qué? porque Fares tiene ataca por banda entonces la banda es como su su posición habitual le llegáis siempre o sea estáis todo el rato ahí papapapapa maldini puyol maldini puyol maldini puyol ya este era el DT que para este partido me hubiese servido bastante y lo separáis bien separadito es que si tienes a Antia o tienes a Fischer usar a Danrock es impropio, te estás consumiendo un DT así con una táctica distinta siempre he sido de la idea de que tienes que usar un DT con un plan y un DT abiertamente distinto, o sea que sea la contra porque si no la bola no anda y no anda, o sea, estamos hablando de que de que no anda definitivamente oh, que horror, perdí la cuarta oportunidad me he quedado atrapado otra vez en 700 puntos, tenía 860 ¿se acuerdan? hace unos dos días atrás 860, 850 y siempre estoy así bajo 100 de golpe y después subo y si no pasa eso por ejemplo, me tiro a rivales difíciles así, con handicap, me tiro a rivales campeones eso también me ha pasado pero esos partidos, mira, increíblemente esos partidos no me complican tanto contra rivales campeones suelo darles la pelea a veces puedo perder pero es peleado, o sea, no y yo siento que cuando pierdo, pierdo porque realmente debo perder no es como porque realmente esto es lo malo del matchday que no me encuentra nadie es que están todos jugando matchday yo no voy a jugar matchday porque no tengo jugadores para jugar con el arsenal si no, voy a tener que dejar el directo hasta acá esta semana fue malísimo por eso vieron solamente una de este de matchday y del arsenal más encima ya, uy, encontró rival no me importa si es con la o no no, por la pero acéptame, por favor claro, es básicamente la misma forma Felipe, hola, saludos es la misma forma que usaba a Saura el año pasado y que también estoy usando ahora a Skow el problema que tiene a Skow a Razat y a Saura y todos estos DTs con Rombo y te incluye a Damrock es que es lo que me pasó en este partido que tuve que usar en Sanchar Cancha rotación en banda y un Aziz me costó un kilo entrarle porque hay rivales que te tocan muy cerrado y no tenés como entrarle porque ellos tienen mejor defensa que tú bueno, es lo que les comentaba Del Piero es bueno Del Piero es bueno es buen jugador no digo que sea Roto porque Roto es rumenige pero Del Piero es buen jugador es bastante aceptable mira, ¿por qué me dais caramelos Konami? no, no, no no quiero caramelos quiero gente de 700 puntos 600 puntos y que si sabéis que me robaste del partido anterior ya no importa este es un handicap horrible aparte no puedo entrarle tácticamente es Sabatine con Sabatine no es tan difícil entrar ¿saben quién no me gustó? Delacruz ay, Harvard no, Harvard juega igual Delacruz te fuiste a la banca es que es horrible Delacruz la cagó en verdad no, no hizo que me vine me vine bien a veces y aún así no me anda es que no no me anda no, mira probé rotación en banda y si bien entré fue a duras penas y fue como al final nomás pero estuvo un buen rato con rotación en banda y no no pasó nada es malo en realidad en general jugar con con dete cerrado con rombo en general es muy difícil entrarle sobre todo si tu rival tiene muy buena defensa si, pues si eso lo digo ¿pa' qué caramelo? o sea me robaste el partido anterior con a mí ¿pa' qué me tiras un rival así? no entiendo esa bola o sea este rival va a ser como si estuvieras jugando contra Lacombe en nivel alevín no, po' ¿qué brillo tiene eso? nada, po' tú iba a estar acá perdiendo 20 minutos no, po' no tiene ningún sentido a mí lo que me alata es eso porque tú le ganas a estos rivales y te dan un punto uno un punto en serio te dan un punto por ganar a estos rivales es como si empataras con un con un con un con un 700 puntos 800 puntos te dan un punto son 20 minutos desperdiciados no no tiene sentido o sea la restricción que tienes de de para encontrar rival no funciona definitivamente no funciona porque se supone que debería encontrarte rivales de tu categoría pero no no tengo lag eso sí me está entrando por banda ya, filo voy a colocar puso lluvia uy, qué buena esa pero no me salió si salía el pase era golazo porque lo dejaba solo qué buena ese pase del Piero no, no no pude entrar bueno ese pase del Piero me gustó bien bueno hablando del Piero lo estamos probando un rato yo no lo he sacado por el punto me salió que al comienzo ándate cabrito creo que si lo hubiese pegado un pelín menos fuerte entra no pero no bien del Piero bueno se quedó con mi rival cometió el típico error de gente que juega contra la com y después juega en línea y se da cuenta de esa bola pero este partido va a ser aburrido verdad no tenía ninguna gana de jugarlo así porque sé que voy a ganar poquito puntaje si lo gano lo tengo que ganar igual porque ustedes sabrán que si uno pierde estos partidos es condena máxima o sea te quitan como 15 puntos de bien bien es que este partido no sé no sé cuántos partidos me han dado caramelos pero no así bajo puntaje porque claro te roba el partido entonces te dan un puntaje pero claro perdí en el siguiente partido ay que bueno ese dribleo ahí del pierdo pierdes el siguiente partido y no sirve de nada de ahí uno va empezando bajando 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 tí 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 et tí 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 Vamos a estar yo creo Unos 20 minutos más A ver si nos encuentra un rival Más Qué buena esa del Piero La hizo muy bien En el área chica del Piero Es muy difícil marcarlo Sí es como Romario Yo diría que sí en parte Romario también tiene esa cualidad Pero es como Messi Es como Messi Romario El problema es que claro Si este rival se defiende atrás Es difícil usar a del Piero Porque no tenía espacios para eso Yo espero que se salga Que no Salga mi rival en mitad de tiempo Porque en verdad es como No, no lo compré Lo tenía de antes Bueno Bueno A ver si no me gusta ganar mucho Por muchos goles Porque después Fijo el siguiente partido Te trolea Ronaldinho No, a mí no me gusta He tenido Ronaldinho año pasado Y no me gustó Y entiendo yo De que la versión icónica No debe tener mucha diferencia De la versión leyenda normal No, no me gusta El mandado mucho mejor Mira, si no tienes ningún cazagol Y necesitas un delantero Urgentemente Sí, del Piero Sí es aporte Claro, al máximo Sí Aparte tiene buena pegada Yo creo que eso también Es como bueno Desde el Piero Que tiene buena pegada Entonces para el tiro libre Te puede servir harto Siempre es útil Tener un delantero O un meocampista Que tenga buena pegada De tiro libre Vamos a ver Vamos a ver si podemos No Pero se hizo fábrica Una falta Y ahora Bueno De larga distancia Del Piero Si no le pega tan bien Pero Vamos a intentar igual No Estaba muy Muy lejos Oh Casi me sale Que cuando no tengo lag Puedo hacer doble toque Y esas cosas Y ahí Se siente muy bien El peso Como en este partido En este partido No tengo lag Entonces Es agradable En ese aspecto Pero Como la gran mero De los partidos Tengo lag Entonces No es como Precisamente Muy bonito Me la hice igual Nada del Piero No es con espacio Si La hace Pero claro Mi rival Tiene 39 Química Es como Que realmente No sé Si sea muy Evaluable Es que estos partidos Me dan lata Por eso Voy a ganar Como un punto O sea Mejor no juego El partido Y Creo que le estoy Dando más goles Del Piero Solamente Para que Le dé más Entrenamiento Yo creo Estoy calladito Un poco Porque estoy pensando Que onda hacer acá Al máximo Yo creo que Tendría que Valorar Del Piero Igual No sé Del Piero Tengo Una cierta Calidad Hay partidos Que yo he jugado Ya sea amistoso Como Como partido en línea Que Del Piero Me rinde espectacular Como que se manda Cuatro goles De una Así Y uno queda como Oh Que le pasa a este loco Y hay partido En que Del Piero No me hace Absolutamente Nada Esa fue Una buena Asistencia Del Piero Y no hace Absolutamente Nada Pues como Uhhh No se Queda ahí Pensando Que onda No se No, ya está cuestión Ya sé Mira, si aún así van a ser a Danrock Yo les recomiendo un DT Que tengan un DT alternativo que sea abierto Muy abierto, pero abierto en el sentido de ataque 4-4-2 Una volada así Porque si no van a sufrir Les va a ir bien Danrock unos partidos Y después les va a andar mal Hay partidos que Danrock no es muy bueno Que digamos como pausarlo Por ejemplo aquí Con este DT Fares Le he entrado por todos lados Y si se dieron cuenta Del Piero tiene espacio Por eso también se ha lucido Que sea abierto No, ya está listo No, ya está listo Estoy atacando con 4 Incluso 5 Uy no, no lo dejé ahí Bien Irwin A ver, esa entrega de Irwin Estuvo malita No Qué mal Qué partido más soperífero Estos partidos no me gustan por eso En el Milan sería Linsagi ¿Sabes que si Linsagi te sale? Muy bien Sería Linsagi Yo creo Ahí la clave Qué lata Vamos a ver que mi rival No debería haber jugado En este partido Sería Linsagi ¿Ves? Asco Anduvo bien en este partido Pero usé a Fares Y a Fares lo rompí Es que Fares Fares tiene esta gracia Para los que vean Cachen un poquito Fares es contraataque Paseo corto Por las bandas flexibles La defensiva Es cerradita Es bien cerrado Este T es muy cerradito Defensivamente hablando Pero ofensivamente hablando Muy abierto Este T es muy bueno Yo lo recomiendo Lo he usado bastantes veces Como situación así Cuando tengo formaciones cerradas Como alternativa de Y me han dado bastante bien La verdad que Bastante bien De hecho Vamos a darle un descanso A nuestros jugadores Un poco Vamos acá Y vamos a ir rápido Porque la verdad que Quiero Mira nos queda El partido de este Tengo una duda Fin de semana ¿Se va a poder salir? Creo que no Vaya a tener que salir Con permiso ¿No? Bueno estoy con el tema De la pandemia Hoy sabéis que acá En mi país Está horrible Horrible la cuestión Está horrible Pues miren Fíjense 7.830 Contagiados En mi país Solo este día Y 193 fallecidos Uy Que volada mala Uy Sabéis que esa volada Me tiene súper preocupado Porque Eh Saben lo que está pasando Y la prensa No lo ha dicho mucho Es que hay una variante Que ya llegó a Chile Que es la de Creo que la de Nueva York Que están sospechando Que las vacunas No le hacen efecto A lo que voy es que Si pasa eso Y se masifica esa variante Eh Va a dar lo mismo Porque o sea Nos vacunaron y todo el asunto Bueno a mi no Pero A mi no me han vacunado todavía Porque no soy sujeto todavía De vacunable Acá en Chile Si bien vacunaron a mucha gente Eh No es algo así Como que todos los chilenos Estén vacunados No 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 Vacunaron a los médicos Vacunaron a los abuelitos A la gente de edad Vacunaron a los profesores Eh Gente que Indispensablemente Necesitaban estar afuera Y Pero al final Si toda esta cuestión Con las mutaciones Y todo el asunto Eh No sirve de nada Eh Quedamos en la misma O sea Vamos a estar igual Con la misma pandemia Con nueva versión Con un virus más encima Reforzado Porque va a estar Con nuevas mutaciones Y el que no se haya vacunado Eh Como hola Mi caso Eh El virus ya no es así Como oh Te va a dar un simple resfriado Y todo el asunto Una gripeciña Como dijo este Tontito De Bolsonaro Bolsonaro Idiota Ah Encierra 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 El país Viejo Estáis Haciendo Mira Brasil en este momento La incubadora No es variante O sea Ya no es un tema A nivel nacional Porque por último Ya Me da brasileño Me da lo mismo Porque Como que Ya Un tema Un tema interno Político Eh No sé Problemáticas De sus Típicas polémicas Políticas Me da lo mismo Porque yo no soy brasileño Pero resulta que no Estás haciendo una política Que está afectando A nivel latinoamericano O sea Estás generándote Haciendo que Tu política Está haciendo Que se formen Nuevas variantes Nuevas mutaciones Que los demás países Las van a sufrir O sea Eso me preocupa Porque ya es una cuestión Que afecta a los demás Entonces Es lo mismo Con Venezuela Que el caso Como contrario Ideológicamente hablando Que es lo mismo Que Venezuela Con su política Afecta a los países Porque Le genera problemas Brinagatorios La gente Se quiere ir De su país Y le afecta A países Que no tienen Plata Ni medios Como para poder Asistir a la gente Por ejemplo Perú Ecuador Y Y claro Y más encima Estamos en el contexto Del COVID O sea Aparte traen El bicharraco Traen el virus Cosa que no te dicen En la prensa Que la gente Que se muere No es por frío Ni por hambre Se muere Porque les dio El COVID Y les dio Y Y Y resulta que No saben De que murió Porque simplemente Lo descartan por muerto Por no sé Por mal de altura O cosas así No que horror En Sudamérica En este momento La está pasando mal Muy mal Así que En ese sentido Si yo con mis rabietas Este O este Le hago entretener Y pasar un buen rato Dentro del mal rato Que estamos viviendo Bienvenido sea Pero en verdad Horrible Horrible la situación Que está en el país Aunque dentro De todo lo malo Uno podría pensar De que podrían haber sido Más puntaje O sea Más contagio Bueno Alguien de nuestro puntaje Pero es un partido especial Esos partidos No me gustan tampoco Porque son raros Son como extraños No sé Es como Ojo Este rival Tiene una categoría De uno elite Pero Tiene bajo puntaje Eso quiere decir Que Deo ha tenido Mucha mala suerte Que lata Vamos a hacer un cambio ¿Sabes qué? Sí, porque no estamos usando Necesitamos a alguien Rápido Acá Sí, yo creo que algo así Sí, yo creo que algo así Vamos a sacar a Gulli Vamos a colocar a Beira Beira Beckenbauer Y él utiliza Canto Canto tiene Una cosa Muy Es de posición Muchas posiciones Muy cerradito Uy Este partido puede ser complicado Bueno Aquí creo que no necesito Más que Defensivo Defensivo Presión alta Pero es cerradito Este rival Yo voy a tener que abrirme un poco Ah Pero no usa Ya Vamos a usar presión alta Y vamos a tirar los laterales Para arriba Para arriba On falla Para arriba Es que no usa Podría usar rotación En banda también Pero Vamos a echar cancha Sí, yo creo que por echar cancha Podría ser No, no Me voy a abrir yo también Pues si defensivamente hablando También se abren Ya, rotación en banda Vamos a usar a Skow Igual voy a tener este DT Por si acaso Por si las moscas Vamos a usar presión alta Vamos a usar delantero liberado Por si las moscas Vamos a usar este DT No, yo sé que hay instrucciones Más contraproducentes Vamos a ver si es que no funciona Y si no vamos a tener que usar a Fares Ronaldo o Messi Ah ¿En qué sentido? ¿En el juego o en la vida real? Porque en el juego Yo diría que el Messi-Iconic Es mejor que el Cristiano-Ronaldo-Iconic Pese a que el Cristiano-Ronaldo-Iconic No es malo Ahora En la vida real Ronaldo Ronaldo Quizás Ronaldo sea Menos habilidoso que Messi Pero Ronaldo es más gravitante Que Messi Sobre todo en este último tiempo Tienes que pensar De que Messi ¿Cuál ha sido su última Champions Que ganó? O sea ¿Fue el 2015? En cambio Ronaldo Su última Champions Que ganó No fue hace Hace mucho Fue hace poquito 2018 Vamos Entra 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 Al fin Vamos Vamos a estar Full concentración Pero entre Lingar Y Shelsa Shelsa No Ay Quiero Ah Menos mal Shelsa Todo el rato De hecho Shelsa Tiene menos Estad De lo que ir a tener En el peso En serio Uh Bien 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 Uh Casi le entro Ya no No voy a contestar Más preguntas Porque ahora voy a estar Concentrado en el partido Lo siento Bien De la cruz Bien No 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 quiero Uh ¿Qué cobró? Ah Cobró Falta Esta si puede Entrar ¿Qué le hago? Le hago la cambianita O le tiro Para allá Ya sé ¿Qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer? Lo voy a engañar Nada Vamos a violar Quiero Es que es Elite 1 Por mucho que esté En 700 y algo Puntaje Elite 1 Ya se nos Ya se nos acabó El fuello Un poco Uy 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 Pero después Como me di cuenta También que Este Este Es muy cerradito Entonces El que está usando Él El canto Es muy bueno Ojo Oye Pero ¿Qué le di allá? ¿Por? Se nos cuenta Lo que pasó Hice un pase manual En teoría Me lo voy a dar Paso a un lado Y si yo sí No 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 Uy Qué buena esa Uy Buenísima Bueno Del Piero Ahí está una razón Por la cual Si puede ser recomendable Casi lo deja solo No 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 Bien de la cru Ahí sí Eh Pues Oye Del Piero Lo han golpeado Caleta de veces Está siendo Muy hincha Pelotada No Qué mal ahí No ¿Se fue? No No se fue Uy De un De un Bote raro No me gusta esto Ah Se le fue Ahora sí se le fue Esa pelota No lo vuelvo a hacer Nunca más Esa bola Porque la pelota De un bote raro Y Ah Oye No sé si penal Pero Estaba con la pelota Estaba sin la pelota Ya pero Pero no así Qué buena Esa El Piero No No puede ser Del Piero Se mandó pedazo de pase No puede ser Tranqui 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 No Perfecto Eso Vamos Sé que Del Piero Le está complicando Normalmente Con espacio No me había dado cuenta Esa faceta Del Piero Pero ahora que lo estoy viendo Está muy forzado Esa parte Puede ser muy útil De hecho le voy a colocar Delantero liberado Para que no se canse A veces Puede ser buena idea Colocar delantero liberado No 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 Es que cobró Menos mal Ya vamos a colocarle Delantero liberado Porque Del Piero está muy bien Y La verdad Puede ser muy recomendable Para el segundo tiempo Ya Perfecto Vamos Lo malo es que no le he podido entrar O sea O sea Como que le puedo entrar Vamos Del Piero con espacio Vamos Bien Del Piero Bien Del Piero Me gustó esa Bien No muy bien de hecho Bueno No tenía Rashford Pero parece que me voy a quedar Con Del Piero nomás Al máximo Y creo que va a ser la mejor opción No lo he fichado por hoy Puntes 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 Si no lo tenía de antes Pero No lo había chetado al máximo Y está ahora muy cerca del máximo Y ahora si me está rindiendo Antes no me rendía tanto Sentía que era como Meo desprecente Bien ahí Hoy bien Estamos destruyendo A canto con este DT Mira como Uy Salía ese Me está tratando de entrar por banda Pero El hecho de entrar Querer intentar entrarme por banda Le desordena enormemente el esquema Porque Tiene que Sacrificar O un MC O un lateral Entonces ahí le entro por ese lado ¿Cómo hago para contrarrestar a Danrock? Por banda O un esquema muy cerradito Un esquema muy cerradito Que salga por banda Esa es como la forma De entrar a Danrock O un esquema muy cerradito Como este Por ejemplo Canto es muy parecido a Danrock Y le estoy Porque Canto es posesión Para ser corto Igual es flexible Pero es un rombo Y le estoy entrando Sin ningún problema A este rival Y es un rival De mínimo puntaje Así que Elite 1 de hecho Así que Puede ser una buena evaluación Como un DT Anti-Danrock Si a alguno le está generando Problemas a Danrock Bueno Uy 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 Ya bien Del Piro es un buen jugador No digo que se ha roto Ha sido nivel rumenige Pero es un buen jugador No digo roto Porque claro Voy a decir Fan Fan de Fan sin De Fan sin del Piro Oye Oye Sabes que me han golpeado Un montón a del Piro Este loco está Con el hacha Lo quiere lesionar Pero está bien Porque lo pueden expulsar A un jugador No No Tenía espacio Es que ese es el punto Si lo usáis En esa cancha Y este loco Está más preocupado Marcar a los que están En la banda Del Piro Está solo Y ahí Del Piro Solo si rinde Porque tiene buen dribleo Se ubica muy bien Es como Messi Yo digo que es como la Es como Messi Versión destacada No icónica Pero destacada Bien De la cruz Está Está Meo Meo lento A ver si entra No Muy lejos Él también tiene a Del Piro Pero no le está sacando Tanto rendimiento Precisamente porque Como no le dejo tocar Fares es cerradito Por medio Entonces el Piro No lo use tanto Pero con espacios Del Piro Si rinde Uy No, 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 no No, para afuera Vamos a poner a A A ¿Cómo se llama? A Harvers Vamos a poner a Insagi también Que veía que Rumenige estaba Cansadito Yo creo que con esto Vamos a terminar Tranqui, 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 tranqui Oh, pero No No, 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 no Ya, bien Bien ahí Bien ahí No, sí Muy bien ahí Ya Vamos acá Con tranquilidad Porque Mira Insagi está muy pelota No, no, no No entró bien Insagi Lo cual extraño No, voy a Insagi ¿Por qué te Retrocesiste para atrás? Oh, qué buena es Esa Vamos a adelantar Un poco las líneas Bien Bien Qué buena Ese pase del Piero Estuvo muy bueno Uh, casi Raffer Casi Harder Casi Harder Ahí está Perfecto Vamos Le cuesta Le cuesta Ahora me puso Marcaje estrecho No sé O marcaje personal Quizá puso a él Pero Ahora está más cerradito Pero aún así Es que Fares Es muy cerradito Fares Qué buena Qué buena Esa No Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja No Lo hizo bien Ahí Y alguien Roberto Tocano No 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 Le hizo bien Ahí Uy, este loco Tiene toda la lluvia No me había dado cuenta Ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo No, 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 no Eso, eso Ya En este momento Necesito Liberar a Harbers Pero claro que estamos terminando el partido en todo caso Ah Ya Oh, qué buena esa Oh, qué buena esa Vamos a irse aquí Oh, no quiso entrar Qué mala onda Ya, filo Ah, no, queda una No, ya Se acabó Bueno, viendo el Piero Con espacio rinde Con espacio le genera un problema De hecho rinde bastante bien No, si ahí entró Estuvo muy bien del Piero Tiene una buena pegada Es que del Piero con espacio rinde Claro El problema es que como no tiene tanto contacto físico Entonces ahí puede tener problemas Que no Con espacio Sin espacio ahí Puede ser Puede ser más marcable Sí, yo creo que estamos Ya chicos Yo creo que va a dejar el directo hasta acá Espero que les haya gustado Yo sé que quizás no fue uno de los mejores directos De hecho No creo que haya sido uno de los mejores directos Probamos del Piero Que Probamos en realidad A del Piero Porque yo la tenía hace mucho tiempo No lo fiché con el Y points Para que vieran cómo es Y vean si vale la pena Ficharlo o no Ahora que lo pueden sacar por caja Del Piero para mí es muy recomendable Porque es caza gole Siempre es bueno un caza gole icónico Y en ese caso Si no tienes un delantero Que sea Que tenga caza gole Que sea icónico Te puede venir muy bien Pero al máximo Al máximo Del Piero rinde Hasta nivel 20 No vas a encontrar Meo malarro Meo malarro Meo malazo No lo vas a encontrar tan bueno Pero ya a nivel A nivel A nivel 22 23 Ya empieza a mostrar su cosita Y en el 30 Ya se empieza a notar que es bueno Más que nada eso Vamos a revisar acá Directoras técnicos A ver si sale algo Real Farber Rondina No Nada No es importante Y nada Así que espero que les haya gustado este video Asco anduvo bastante bien Dentro de líneas generales Claro que después Conami me tiró líneas defensivas muy cerradas Entonces no podía entrarle Pero bien Bien en ese lado General bien Así que voy a Entrenar Del Piero Yo creo un poco más Y a A Harvard también Quiero entrenarlo un poco más Ya chicos Cuídense harto Saludos a todos Y nos vemos hasta el siguiente directo Adiós Cualquier cosa Avisaré Si es que estoy o no estoy O estaré pronto pronto Adiós